Desde el año pasado hemos tenido una palabra muy fuerte. Estamos edificando casa al Señor. Amén. Amén. Hoy que tengo una carga ya desde fin de año para compartirles, hay unas graficaciones que utilicé, que los que fueron a Bariloche lo van a escuchar por segunda vez. No es solamente las historias, las ilustraciones. Con respecto a cómo edificar nuestras vidas con un sentido de trascendencia, y cuando hablo de edificar la vida, hablo desde la vida personal, desde comienzos de nuestros pasos con el Señor, hasta todo el proyecto de vida que tenemos en esta tierra. Quería un poquito compartirles hoy, pero bueno, tengo un par de ejemplos antes para que ustedes noten a dónde apunto yo. ¿Cuántos van a la facultad acá? A ver, facultad. ¿Cuántos han tenido encuentros de estudio, así con mate de por medio, y se han juntado, se han quedado varios, no? Bueno, si yo les digo a ustedes un nombre como Saturnino Martínez. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Saturnino Martínez? Ahora, si yo le achico el nombre y le digo Saturn, ¿en qué piensan ustedes? En los bizcochitos. Saturnino Martínez, un español nacido en Soria, vino a la Argentina en 1956, con 53 años ya grande, con hijos, se traslada a la Argentina, huyendo de toda la pobreza de la posguerra. Vino a la Argentina y en el pueblo de Liniers, este hombre abre una panadería. Comienza a incorporar sus conocimientos y el conocimiento de su familia en el tema, y convierte esta panadería en la primer planta industrial de bizcochos a grande escala en el partido de Morón, que creo que no, Ramón Mejía pertenece a Morón, no, sí. ¿En el partido de Morón? ¿Cómo? En La Matanza. En el partido de La Matanza, en Ramón Mejía, él estaba radicado su vivienda allí, y abre la primer planta industrial. Tenía una meta, se hace, incorpora a su familia, el proyecto sigue avanzando hoy. Hoy. Esta marca, no es un chivo para nosotros, pero les quiero hacer mención como ejemplo. Esta marca ocupa el 58% de la venta de bizcochitos y variedades en el mercado argentino. El 48% en la memoria de marcas. Hay una estadística que se hace, ¿qué es la memoria de marca? Cuando te dicen máquina de afeitar, ¿en qué pensás? En chile. Cuando te dicen en bizcochos, don Saturn. Esa 48%. Seis plantas industriales, y hoy don Saturnino no está más en esta tierra, ya falleció, pero nadie se olvida de él, porque en el paquetito, si ustedes han visto, el logo es la foto de este vasco español con la boinita, don Saturnino, que cariñosamente los parientes le decían Saturn, porque Saturnino era un poco largo, era como todo, hoy se achica el nombre, ¿vieron? Y bueno, este proyecto comenzó con un hombre que puso una panadería, pero tuvo una visión. Yo para... dar una ilustración de qué quiero hablar hoy, puse a dos inmigrantes. No es que sea una persona identificada, pero identifica la historia de muchos. Vamos a ponerle a uno Francisco, y al otro inmigrante Antonio. No voy a decir país, para que ninguno se enorgullezca ni nada por decir. Pero vienen Francisco y Antonio. Francisco llega al país, comienza un tiempo como empleado, huyendo también de la miseria en Europa. Francisco comienza como empleado en un almacén, después en un mercado, hasta que se independiza, logra comprar una propiedad, se edifica la casita con un local adelante, y abre una despensa. Él era habilidoso con la madera, hace un mostrador de roble, lindo mostrador, la heladera comercial. La máquina de fiambre, ¿vieron cómo era antes con la rueda? ¿Quién llegó a ver la máquina con la rueda? ¿Llegaron a verla? Bueno, comienza a vender fiambre una pinturita, pasan los años, y cada día parece que el tiempo no pasara en esa despensa. Impecable. Siempre buenos precios, siempre buena calidad, siempre la amabilidad de siempre Francisco, se casa con una criolla, tienen hijos, los hijos estudian, se van yendo del hogar, y Francisco sigue con esa despensa hasta el día en que se jubila, se retira, la sierra, ya tenía un departamentito en Las Toninas, ahí ya un poquito le di una pista de la nacionalidad, en Las Toninas, donde todos están en Las Toninas, este hombre descansa, y así pasan sus vidas, tiene nietos, lo disfrutan, pero un buen día este hombre deja este mundo, una buena historia de vida, pero quedó un cuadro de living, el recuerdo de los que lo amaban, y pasó la vida de Francisco. Durante todo ese tiempo su trabajo fue impecable, parecía que nunca había pasado el tiempo en ese almacén, en esa despensa, hasta el día que se cerró. Tenemos a Antonio, Antonio tiene una historia muy similar, pero cambió en un momento, porque Antonio comenzó a trabajar como empleado en una ferretería. ¿Qué hace Antonio? Lo mismo que es Francisco, compra el terreno, edifica la casa con el local, y pone una ferretería. Y comienza a trabajar con los mismos buenos precios, calidad, amabilidad, muchas ganas. Tenía un lema, si no tengo lo que tiene, se lo consigo. Y los vecinos comenzaron a recurrir más a Francisco, che, Francisco tiene, no importa, que tranquilo que es Francisco, si no lo tiene, él te lo consigue. Entonces comenzó a tener un poco más de movimiento cliente, se casa con una criolla, con una argentina. Y la mujer le dice, viejo, ¿qué te parece si incorporamos artículos de limpieza y de bazar? Podemos ampliar acá, podemos ir allá. Bueno, está buena la idea. Empieza a vender artículos de limpieza y empieza a vender bazar. Y la cosa empieza a crecer. Vienen los hijos, comienzan a estudiar, tiene una hija arquitecta, tiene una hija arquitecta, así como Tati, y la arquitecta que le dice, papá, ¿te puedo ayudar? ¿Qué, hija? Mirá, tenemos terreno libre, si ampliamos, mandamos para atrás el depósito, puedes ampliar el negocio, poner, tenés razón, y empieza a crecer la cosa. Después, tiene un hijo que está estudiando para contador y le comienza a llevar los números y comienza a crecer la cosa. Y después, compran la propiedad de al lado y la amplían y hacen locales adelante. De repente, los hijos se reciben, cada uno ocupa un local, pero tiene un hijo, una hija arquitecta, un hijo contador y un hijo abogado. Se ponen en los locales, pero también ayudan al papá, en la parte legal, en la parte contable, y la cosa va creciendo y se pone más grande y los hijos forman parte del negocio. Y de repente, uno de los nietos, como todos los chicos hoy en día, la tenía arreglarla con la electrónica. Está estudiando electrónica, se recibe con secundaria. Abuelo, abuelo, ya que tenemos tan grande, ¿qué te parece si hacemos una parte y empezamos a vender artículos de electrónica y empezaron a traer cosas de electrónica y artículos y teléfonos celulares y qué sé yo? Ya no era la ferretería de don Antonio, ya era un polirubro tremendo de dos locales y hasta ya planificaban edificar arriba y bueno, llega un momento tal que ya los chicos van creciendo, se incorporaron los hijos, se incorporaron los nietos, llega un momento que le dice, bueno, ya no es más por papá, hicieron una empresa y muy alegre se emociona don Antonio porque los hijos le ponen don Antonio sociedad de hecho al lugar en homenaje a don Antonio. El nombre de Antonio quedó estampado en el lugar, o sea, por más que pase en el tiempo, pasaba como con don Satur e iban a ver el nombre de don Antonio y siguen creciendo y llega un momento que como todo en esta vida, Francisco deja este mundo, pero no pasó como con, perdón, Antonio deja este mundo, pero no pasó como con Francisco. Encima, inspirado en los bizcochos, los nietos le dicen, papá, hacemos un logo con la foto del abuelo y hicieron un tremendo cartel el logo que estaba en los volantes, en las boletas, en las etiquetas, en todo estaba el loguito. Don Antonio, sociedad de hecho y todas las variantes que tenía. Entonces, la cara de don Antonio no se olvidó nunca, la obra de don Antonio no se olvidó nunca y él trascendió el tiempo. ¿Se dan cuenta dónde voy? ¿Me van siguiendo? Don Francisco mantuvo ese almacencito igual hasta que se cerró, pero Antonio no se quedó con lo del principio, siempre fue por más. Incluyó a su familia, a sus esposas, sus hijos, sus nietos, todos fueron parte de este proyecto y aunque él ya no estaba en este mundo, él seguía presente por su obra. Se invito a que podamos leer juntos Primera Corintios, yo me rehúso a usar los lentes, pero tengo que usarlo. ¿Qué voy a hacer? Los años no vienen solos. Muy bien. Dice así, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, San Pablo hablando dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra que eso edificó, recibirá su recompensa. Si la obra se quemare, eso fue la pérdida. Si bien el mismo se da salvo, así como por fuego. Quiero pasarla. Ahí está. Para entender esto, Dios nos ha hecho familia, su familia. Por lo tanto, nuestra proyección en esta tierra es como familia. Y aunque parezca un juego de palabras, esta es una gran familia formada por familias. Cada joven que está presente acá, su proyecto, los que se han casado, los que todavía no tienen chicos, pero que lo tendrán, piensan en una familia. Y así Dios hizo con nosotros. No somos una institución, una ONG, una comunidad social. Somos más que eso. Somos la familia de Dios. Hay ingredientes que tienen que estar presentes cuando hablamos de edificar nuestro proyecto o de edificar la casa con esta meta, con este proyecto. Primero, tenemos que tener clara nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Primero, Pedro, capítulo 1, 9 y 10. Vamos a leerlo todos juntos de ahí. Pedro, capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Quiénes? Ahí está. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hasta aquí es el qué. Ahora viene el para qué. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que no estoy en tiempos, erais pueblo, no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes, ahora. Que somos, entonces, somos linaje escogido. O sea, descendencia escogida. Somos sacerdotes del Señor. Los encargados de ministrar a Dios una nación santa. Fuimos llamados a ser santidad. Y el versículo, ahora sí, en el capítulo 1, versículo 14, dice, como hijos obedientes, nos conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que, como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Estos dos versículos de la epístola de Pedro nos da un pantallazo, porque no es la idea entrar en cada punto y extenderme demasiado, pero somos una nación escogida, nación santa, y que como el que nos llamó es santo, dice que seamos santos en nuestra manera de vivir. Muy bien. Jesús le dijo a los discípulos que seríamos testigos, ¿no? Que seríamos testigos, nuestra vida un testimonio de quién es el Señor y la obra que hizo nosotros. Nosotros somos los testigos vivientes con nuestras vidas de la obra de Dios en las personas. Él nos llamó a ser santos, Él nos llamó a ser su pueblo santo, Él nos llamó a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces, hay conceptos que nosotros hemos erradicado, que quizá en una tradición evangélica teníamos el concepto de una cosa es la iglesia, otra cosa es la casa, otra cosa es el trabajo. Nosotros somos santos en toda nuestra manera de vivir. La manera de vivir incluye tu formación, tu trabajo, estudio, el desarrollo de tu proyecto de vida, de tu hogar, el trato con los demás, con los de adentro y con los de afuera, todo eso que conforma mi manera de vivir, mi paso por la tierra tiene que tener la característica de la santidad. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Que hemos sido llamados para vivir de una manera santa? ¿Amén? Hemos llamado para hacer vivir de una manera santa. Por lo tanto, como dicen en Romanos 8.29, lo segundo que tienen que tener es claridad en la meta alcanzada. porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que sea en primogénito entre muchos hermanos. Y aquí inevitablemente vamos al hilo conductor de nuestra vida. ¿Qué es el hilo conductor de nuestra vida? El propósito eterno de Dios. ¿Qué es tener una de muchos? Amén. Ahí empezamos a tener las cosas. Primero sabemos quiénes somos. Yo he sido llamado a ser santo en toda mi manera de vivir porque fui quitado de un reino de las tinieblas y he obtenido la ciudadanía del reino de Dios, de la luz, de la santidad. He llamado a ser santo en toda mi manera de vivir. Luego vamos a estirar un poquito más. Pero el propósito eterno de Dios es el hilo conductor y está presente en todas las áreas de nuestra vida. Primero en tu formación personal. Estudios, cultura, tus anhelos en la vida que querés ser tienen que estar alineados con lo que Dios tiene para nosotros. El trabajo, vas a buscar un trabajo, el trabajo del Señor te va a dar y en ese trabajo vas a ser el mismo que está siendo transformado en la imagen de Jesús con tu honestidad. Como Oscar predicó otro día, la integridad, la veracidad, la conducta distinta al que no se comporta como debe, una vida que se destaca por tener ciertas características. Luego viene la formación de la familia, cuando te casás, te pones de unido y te casás, ¿para qué te casás? ¿Simplemente para no estar solo? ¿O realmente para que el propósito de Dios se cumpla en esa nueva familia que comenzás a formar? Cuando críes a tus hijos, el hilo conductor sigue presente. Entonces, la meta, la meta del constructor es clara, es muy clara. La meta del constructor es, hay un plano que lo aprueba, ¿no? A ver si el arquitecto no me ha de equivocar. El plano para que la obra esté aprobada tenés que ir a la municipalidad donde hay una oficina que te dice está todo bien, respetaron el... ¿Me olvido de algo? ¿Es gratis? ¿Es gratis? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay un precio para servir a Cristo? ¿Hay un precio para el propósito eterno de Dios? ¿Ustedes qué piensan? ¿Hay un precio o no? ¿No hay que pagar nada? ¿No hay que pagar plata? ¿Qué te pide el señor? Todo. Él es el señor, el amo, el dueño. Ese es el precio para que el plano se apruebe, el proyecto se apruebe. Todo. Reconocer su autoridad sobre todo. Entonces tenemos clara la meta. Bueno, y como hablaba del proyecto, primero, el proyecto tiene que incluir aparte del plano, muchas más cosas. El terreno, el lugar. El primer ciclo que leímos dice el fundamento está puesto. O sea, no hay que cambiarlo el fundamento. Dice que, Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Él le llevó a Cristo. Sobre Cristo, sobre Cristo, sobre el fundamento que es la persona, el conocimiento de Cristo, se edifica todo arriba. Este proyecto, como dice en San Mateo capítulo 7, al que oye estas palabras si las hace, le compararé con un hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué pasó? Vinieron las tormentas, vinieron las pruebas, ¿y qué pasó con la casa? Se mantuvo. Entonces, el fundamento es uno, que es el Señor. Cuando hablamos de que el fundamento es Cristo, es porque todo lo que Cristo nos dejó en su Evangelio del Reino de Dios, toda la enseñanza que tenemos, todo lo que hemos adquirido, eso es el fundamento, eso no se puede tocar, no se puede cambiar. Todo lo que hemos aprendido no se puede cambiar. Lo que hemos aprendido nosotros acá, día a día, en el discipulado, en las casas, en los grupos caseros, desde este púlpito con los diferentes maestros que tenemos aquí, eso no se puede cambiar. No se puede cambiar porque Cristo mismo es el que lo reveló. Dios mismo lo dejó asentado en su palabra. Dios lo reveló, nos dio la revelación. Eso no se puede tocar. Los que están en construcción, si tocas el cimiento de una casa, ¿qué pasa? Si lo alterás, si lo dañás, ¿qué pasa con la casa? Se cae, corre peligro, se empieza a rajar. El fundamento no se puede tocar. No se puede cambiar. Lo que hemos aprendido acá, por más que haya presión de la sociedad, por más que haya presión aún de otras congregaciones, no se puede cambiar. Lo que aprendimos con respecto a la integridad, a la santidad, al matrimonio, al recasamiento, al divorcio, al aborto y todo lo demás, no se puede cambiar. ¿Amén? No se puede cambiar. Una vez que el Señor nos ha aprobado el plano, tenemos un proyecto para trabajar. En este proyecto, el discípulo tiene cuidado de varias cosas. Primero, tiene cuidado de que la carrera, el título o el trabajo, no se conviertan una meta en sí mismos, cada uno de ellos, sino que sean un medio para arribar a la meta. Sea tu trabajo, tu estudio, tus proyectos personales. Segundo, tiene cuidado de ser, como dije antes, santo en su trabajo, en su estudio y en toda su vida secular, tiene cuidado de ser santo, como el Señor es santo. Tercero, cuando llega el momento de la vida que se pone de novio, tiene que tener cuidado o tiene cuidado de llevarlo en santidad, en sujeción. La Biblia no habla de noviazgo, pero el Señor ha revelado, ha revelado toda una pastoral que tenemos de consejería para poder llevar todo en santidad, para, como dice el apóstol, no dar lugar al diablo en nada y a ir sentando bases firmes sobre lo que viene después. Todo lo que se dice, todo lo que se enseña, todo lo que se viene aprendiendo, está siendo, es inspirado por Dios, es guiado por Dios y lo que lo han hecho bien, les ha ido bien. Amén. Les ha ido bien. Tercero, perdón, el tercero no, siguiente, cuando están casados tienen cuidado de que ese matrimonio sea de tres personas, esposo, esposa y el Señor. Tiene cuidado de que siempre en su matrimonio el Presidente, el Señor, la autoridad máxima sea Dios y no uno de los dos, como dijo uno, son tres y el tercero no es la suegra, el tercero es el Señor. Amén. Tiene cuidado de criar, cuando vengan los hijos, de criarlo como lo que son. ¿Qué son los hijos? Herencia de Dios, herencia de Jehová son los hijos. ¿Cuándo cobrás la herencia que te dejaron? ¿Cuándo se cobra una herencia? Hay un factor fundamental que tiene que existir para cobrar la herencia. Nadie lo sabe. ¿Se puede cobrar la herencia con el dueño vivo? Hay otros mecanismos que son la donación y eso, pero yo hablo de una herencia. Heredé algo. ¿Qué pasó si heredé algo? Es que alguien murió. Muy bien. ¿Dios muere? Si los hijos son herencia, pero el que me los dio nunca muere, ¿qué pasa? Siguen siendo del Señor. Tus hijos siguen siendo del Señor. Vos los criás, vos los cuidás, pero tus hijos siguen siendo del Señor. Amén. Siguen siendo del Señor. Y no es un juego de palabras, es algo que yo personalmente, Dios me habló sobre esto, porque una vez era muy joven y dije, mis hijos son míos y hago lo que yo quiero y Dios me pegó un cachetazo. Me dijo, tus hijos son míos y te voy a responsabilizar si haces algo mal. Nunca más dije, mis hijos son míos y hago lo que yo quiero. Señor, vos me los diste, pero son tuyos. ¿Tienen hijos? Repítanlo todos los días. Señor, vos me los diste, pero son tuyos. Tienen cuidado una vez que los hijos van avanzando, trata de cultivar y llevar adelante la relación con sus nueras y con sus yernos. Tiene cuidado de la relación con sus nueras y sus yernos. A ver las suegras, digan amén. Los suegros no se animan a decirlo. Tenemos que tener cuidado. Nuestros yernos y nuestras nueras son hijos también que Dios nos da. Y tenemos que tener una relación con ellos llevada, tener con cuidado de que el Señor nos guíe. ¿Que hay yernos difíciles? ¿Que hay nueras difíciles? No, vos no. ¿Que son nueras difíciles? Yo los miro a los míos para que no piensen que les tiro patada. No, no, chicos. Hablo genéricamente. Hay, por supuesto, hay personas que están siendo todavía tratadas por el Señor y quizás si viniste al Señor ya con tus hijos casados, quizás tus yernos o tus nueras sean inconversos, pero Dios te va a dar la gracia para tener una buena relación con ellos. Porque después viene la última cosita que son los nietos. Y tiene cuidado de criar a los nietos así como el Señor lo dice. Los abuelos no están para malcriar ni para consentir. Están para respaldar la crianza de los hijos de sus hijos. ¿Quedó claro eso? No están para consentir. El viejo refrán del mundo dice los padres crían los abuelos malcrian. Es una mentira del diablo esa. Los padres crían y los abuelos respaldan la crianza. Amén. Relación con el cuerpo de Cristo. Todos tenemos que tener un disipulador y tenemos que estar disipulando a alguien. Esa es la mecánica del cuerpo. La relación con el cuerpo de Cristo. Yo tengo que estar con alguien. Alguien de quien tengo que recibir el consejo, abrirle mi corazón. Tengo que tener a alguien. Y a su vez voy a hacerlo para otro. Esta mecánica del cuerpo de Cristo tiene que estar presente. Tiene que haber un servicio a otros. Tiene que ser una práctica. Tiene que ser algo cotidiano. El servir a otros. No hace falta que me lo vengan a pedir. Yo me pongo en servicio a otros. En este mismo servicio, sea en la obra, sea afuera, tengo que incluir a mi familia. Así como hizo Francisco cuando puso el negocio, que incluyó a la esposa, le escuchó las ideas, incluyó a los hijos y terminó siendo la empresa, tenemos que incluir a nuestros hijos y a nuestras esposas en el servicio. Nos tienen que ver lo que hacemos y tienen que hacerlo con nosotros. Hoy no están, pero la familia Zambelli seguramente por ahí están descansando. ¿Hay algún Zambelli presente? No, ¿no? Manu, vos después le contás. A mí no me extrañó saber que Alan Zambelli con su esposa se iba a dedicar a servir a los adolescentes. Porque los papás durante 10 años también lo hicieron y ellos estuvieron metidos. Entonces, no era de extrañar que Alan tuviera la carga por seguir con la obra de sus padres. ¿Por qué? Porque creció con sus papás en el servicio. ¿Me entienden? O sea, ahora te queda vos a ver qué hacer. ¿Pero qué pasa? El incluirlo se forma parte de la vida. La generación que viene incluso es mejor. O sea, no era raro que mis hijos estuvieran en la música. ¿Por qué? Marta y yo nos conocimos sirviendo en la música. Éramos jovencitos, éramos chiquititos allá en 1980. nos conocimos ella con el violín, yo con el teclado, teclado a cuerda viene, ahí nos conocimos. Y formamos una familia y siempre estuvo presente la alabanza al Señor y la música y el instrumento en casa y ministrábamos acá y allá y íbamos acá a tocar allá y a ministrar acá y los chicos los tres para acá los tres para allá fueron creciendo y se metieron entonces era algo el servicio cuando es parte de la vida no hace falta que le estés diciendo al otro hace, hace y hace se va a formar parte de su vida el servicio tiene que ser parte de la vida del hogar y tienen que estar todos incluidos el servir a otros el servir en la obra todo eso tiene que ser parte de la vida no una actividad más parte de la vida grupo casero las reuniones de oración las generales que tenemos los domingos a la mañana que es tan lindo poder verlos acá y compartir este tiempo juntos los retiros hasta las vacaciones que hemos hecho cuántas veces hemos hecho estas vacaciones así de 100 50 que nos alquilábamos un lugar y pasábamos una semana juntos todo eso todo eso fortalece tu relación con el cuerpo de Cristo entonces eso es algo que tenés que tener muy presente en tu proyecto de vida y pensar y proyectar como dije al principio con un concepto de trascendencia cuando el pueblo de Israel volvió a la tierra o sea fue la tierra prometida y reciben toda la ley los estatutos todo lo que Dios les dice que tienen que hacer como pueblo de Dios hay una expresión que ustedes conmigo se van a acordar ahora que es muy frecuente es muy frecuente que dice para ti para tus hijos y para los hijos de tus hijos cuando la otra generación recibiera la ley que iba a recibir para ti para tus hijos y para tus hijos de tus hijos y la otra generación que iba a recibir para ti para tus hijos y los hijos de tus hijos siempre Dios nos ha dado un concepto de trascendencia nuestra vida no empieza y termina los 50 60 70 80 90 100 que vivas acá en la tierra no es eso la vida es más yo no puedo pensar que el día que tengo que pensar hasta el día que me muero y que después el resto que se arregle no, no, no yo tengo que pensar en la herencia que dejo y no el terranito o la casita si la dejas eso mejor yo yo lo chico pero es otra la herencia a la que yo me refiero es esta herencia que estamos hablando que estamos hablando de cómo edificarla y proyectarla esta herencia la haces pensando en tus hijos porque ellos van a hacer lo mismo que hiciste vos proyectarte y tener esa idea de trascendencia de que nuestra vida hasta que el día del Señor llegue Él nos lleve a toda su presencia allá nos encontremos todos pero mientras tanto que estamos en la tierra tenemos que tener este concepto de trascendencia el matrimonio no es algo en sí mismo sino es como un eslabón de una cadena nuestro matrimonio el que sigue y el que sigue hasta el día que Dios viene son todos una cadena o sea tu matrimonio de hoy impacta en tus hijos el matrimonio de tus hijos va a impactar en tus nietos y así sigue toda la rueda así que cuando pensemos en nuestra vida pensamos en el concepto de trascendencia de trascender de que vamos más allá de que como pensó Antonio voy por más no que el día que me retiro cierro los boliches me voy no, no Antonio murió este personaje pero su obra siguió después de su muerte porque él plantó con un concepto de trascendencia así es nuestra vida la sociedad actual nos pinta vivir el presente ¿verdad? no es el concepto de hoy vivir el presente ahora mejor auto celular la casa tener todo disfrutar la vida porque la vida es una sola y después esa es la mentira del diablo con respecto a este mundo viví ahora viví el presente y en ese en esa vorágine por obtener todo eso comienza sin querer a meterse el amor al dinero porque para alcanzar lo mejor y todo lo mejor ¿qué hace falta? plata ¿alguna vez usted fue a un negocio ay señor me regala ese iPhone que vale 40 mil pesos te va a sacar corriendo el vendedor te va a decir vení con los 40 mil pesos y te llevas el iPhone ¿no? pero hace falta plata entonces en esa vorágine comienza la desesperación y la necesidad de producir y producir más y como dice en primera Timoteo 6 y 10 raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores o sea no es solamente la moneda en sí lo que produce en el interior del ser humano la búsqueda del dinero cuando el dinero se convierte en lo más importante en el factor determinante eso envenena tu relación con Dios envenena tu matrimonio envenena tu noviazgo envenena tu juventud va a envenenar tu vida y va a envenenar tu vejez tenés cuidado el dinero no es lo más importante Dios es el dueño de todas las cosas si vos ofieres en tus diezmos en tus ofrendas y buscas al Señor antes que a la plata Dios se va a ocupar de todo lo demás amén muy bien y ya yendo hacia casi un final el primer discipulado de nuestros hijos ya estoy hablando de la casa ¿sabe dónde está? ¿dónde está el primer discipulado? en casa ¿quién es la primera coyuntura de la esposa? el marido en el caso por supuesto hablo que estén los dos en el Señor ¿no? pero el primer nexo que tiene la esposa con el Señor es su esposo él tiene que cubrirla ministrarla ser el representante de Dios en el hogar ella como ayuda y dueña también va a ser el respaldo del marido ambos se van a ocupar de criar a los hijos los hijos van a recibir el primer discipulado en casa desde chiquititos desde que comienzan la vida en este mundo y aunque ustedes les parezca que no se dan cuenta lo que ustedes hacen impacta más fuerte que lo que cada uno de nosotros decimos lo que hacemos todos los días en casa impacta más que lo que le decimos todos los días porque si yo a mi esposa le respondo ásperamente mis hijos van a pensar de chiquitos que eso es normal que lo normal es que a mi esposa le hable ásperamente que le levante la voz si la esposa no respeta al esposo vos que sabés y lo denigra los hijos piensan que eso es normal y crecen siendo hijos que no respetan a su papá ¿me comprenden a que voy yo con el discipulado? yo no hablo de que vas a agarrar el puerta camino y meta con un nene de dos años porque no te va a entender pero si va a entender lo que vos haces cuando vas creciendo cómo te conducís en tu casa cómo te dirigís a tu esposa a tu esposo al resto en tu relación con las otras personas te va a mirar porque si tu hijo es chico y ve que un día te trajiste algo del trabajo que no es tuyo tu hijo lo va a ver y va a pensar que eso se puede hacer porque papá lo hizo porque mamá lo hizo si mamá tuvo un vuelto mirá fui a comprar al mercado y el chino esto es medio raro que se equivoque un chino con la plata pero me dio 100 pesos de mal chino qué sé yo chino cortavista ahí qué dice bueno Dios proveyó me lo guardo el hijo lo ve ah está bien entonces pero si la mamá dice se equivocó ahora vengo ahora vengo va el chino de vuelta y le dice don Chen me olvidé perdón esto quedé tranquilo que no hablan castellano pero cuando le devolvés plata te van a entender esto es suyo me equivoqué y eso va a impactar va a impactar a mí me pasó una vez porque la cajera era argentina se equivocó y cuando llego a la puerta me di cuenta digo mirá me cobraste de más y yo pensaba que no me estaba mirando es un supermercado que está a la vuelta de la casa de Osambeli que es gente muy amable juntamente como se llama Chen me acordé del nombre yo pensé que no me estaba mirando el hombre cuando terminé de devolverle a esta chica que me cobró de más me vino a ver me dio la mano y me agradeció muchas gracias me dice me estaba mirando tus hijos te miran más que el chino tu familia te me va los que te rodean aquellos que les hablás del señor los vecinos te van a estar viendo también el primer disipulado como dije recién de los chicos es en casa incluyamos a todos en nuestro proyecto incluyamos a todos en nuestro proyecto por último no hace mucho tiempo estábamos conversando con Sergio Corel y teníamos los dos estábamos compartiendo sobre que cuando dice el señor que él dará recompensa a cada uno en el primer pasaje que leímos habla del que edifica en piedras preciosas y el que edificó con cosas que perecieron si bien dice mismo será salvo si acá no hablamos de irte al cielo o al infierno hablamos de dos personas que alcanzan su salvación y van al cielo no hay yo no tengo demasiada teología como para decirles que son las moradas lo que Dios lo que Jesús fue a preparar Jesús le dijo yo voy pues a preparar morada para ustedes si bien ya estaba preparado algo pero dice voy a preparar para que donde yo estoy ustedes también estén a mí eso me da la sensación de como si vas a ver a alguien que es no sé alguien importante y te dice te voy a guardar un asiento en segunda fila para que nos veamos hace años me acuerdo teníamos un cliente en el banco que era maquinista de una empresa de teatro y nos invitó a ver una obra de teatro y me regaló dos entradas en tercera fila pasillo o sea yo tenía a los actores ahí y había gente que estaba allá atrás y a los actores los veía así yo creo que debe ser algo de eso corríjame si me equivoco cuando el señor dice de que fue a preparar morada al cielo no sé a mí me da esa sensación diciendo yo te voy a preparar el lugar allá yo creo que cuando la persona que edifica la vida de esta manera y ganó a otros para el señor y su familia quedó plantada en la roca y está haciendo lo que él hizo cuando llegue al cielo lo van a recibir con un aplauso lo van a recibir las puertas de par en par así que el señor va a dar su recompensa según sus obras y no es únicamente si fueron dice si fueron malas o buenas pero aún dentro de las buenas yo creo que al que más hizo más le será dado yo lo que te quiero decir es lo siguiente tampoco ponemos la mira en a ver qué viene después eso es un misterio del señor pero yo me refiero a esta vida que tenemos en la tierra vivirla de un modo tal que tengamos ese concepto de trascendencia que cuando dejes este mundo tu memoria sea algo más que un cuadrito en el living porque por ahí pasa eso tu recuerdo que es un cuadro en el living este era el abuelo Luis los chicos y queda todo así cuando hoy hablamos de Rogelio Acuña no hablamos de un cuadrito en el living hablamos de qué porcentaje hubo de la de la congregación de libertadores más de la mitad más de 50% de la congregación de libertador son frutos de la predicación y del testimonio de Rogelio Acuña yo no creo que en el cielo le digan ahí llegó Rogelio yo pienso que lo aplaudieron cuando llegó la vida de Rogelio no pasa por un cuadrito en el living cada persona que hable de Rogelio va a ser memoria de toda la obra que él hizo y muchos de los que él ganó están haciendo la obra que él dejó comenzada cuando dejó este mundo porque él descansa como dice en Apocalipsis a ver el 1413 fíjate el 1413 oí una voz de decir lo que me decía escribe bienaventurados de quien adelante los muertos que mueren en el Señor sí dice el Espíritu descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen están presentes acá tenemos un montón de hermanos que nos acordamos de ellos más que un cuadrito en el living están presentes sobre todo aquellos que fueron ganados por ellos y que están siguiendo con lo que él hizo como hablé de Rogelio vamos a hablar de muchos así tu vida tiene que ser lo mismo va a trascender más allá de un cuadrito va a dejar marcada la vida de tus hijos de tus nietos y de los que vengan después esta es la vida que te invito a proyectar no te limites a ser asistente a reuniones ir a un grupo casero los viernes que no tengo frío ni calor y me quedo allí voy y vengo no, no, no ganá otros involucra a tu familia en eso a veces me ha entristecido venir alguien solo al grupo casero y tus hijos no, no quisieron venir y se quedaron en casa viendo televisión no no está bien incluilo a tus hijos traelo a tus hijos hoy es otra época hoy hay más diálogo con los hijos a mí no me preguntaban si quería ir a la reunión no se me ocurría decirle hoy no voy a la reunión no se me ocurría creo que llegaba yo antes que los demás del cachetazo llegaba yo yo no te digo que los traigas a los sopapos pero sí vamos al grupo casero vamos al grupo casero no, pero vamos al grupo casero domingo domingo a la mañana tengo sueño no querido levantate sería precioso que todas las familias nueve y media estén acá a la mañana porque cuando van al colegio no llevan al colegio al chico a las nueve menos cuarto de la mañana y le dicen a la maestra llegó tarde porque tenía sueño o pasa eso pasa o quedan libres por las faltas no se despertaba el nene entonces hoy llegamos tarde a la reunión llegamos una hora más tarde porque no se despertaba y se acostó muy tarde bueno hay un refrán que dice calavera no chilla así que despantate refrescate despabilate y vamos a la reunión cuando crece te lo va a agradecer porque se crió sabiendo que no es normal ir a la reunión una hora después que empezó no es normal no es lo lógico no es lo correcto pero si tu hijo te lo ve a hacer lo va a incorporar como correcto a veces me pasa con familias que algunos son parientes míos veo que hijos y padres a un chico se gritan se dicen palabrotas pero lo hacen porque saben que no 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 es parte de su identidad se criaron así y lo hacen así y es normal para eso pero díganme ¿es normal eso? no es normal Dios nos ha establecido en el Evangelio del Reino una escala de valores que están dados por nuestra semejanza a Jesús todos estamos siendo discipulados y el discipulado no es simplemente enseñarte principios teológicos no es enseñar una manera de vivir y nosotros fuimos llamados a una manera de vivir ¿de qué característica? santa como el que los llamó es santo ustedes sean santos en toda su manera de vivir nunca es tarde nunca es tarde para ponerse en la línea porque el Señor no emparcha ni recauchuta el Señor hace las cosas nuevas si en tu vida todavía no están las cosas en orden como Dios quiere Dios está dispuesto en tu vida a hacer las cosas de cero de vuelta Él derriba y te da un nuevo proyecto de vida yo me acuerdo las casas que se hacían ¿se acuerdan las casas de antes? cuando le decían tipo chorizo que tenías una pieza otra pieza otra pieza y el baño tenía que tomar un remis para ir al baño porque estaba allá en el fondo y la cocina entremedio ¿por qué? se hacían sin un proyecto y le agregamos esto y le hacemos lo otro pero ¿qué pasa cuando agarrás un plano y proyectás de entrada? mirás la casa que tenés y decís yo cuando estábamos haciendo nuestra casa se hizo sobre una casa vieja y yo decía bueno le agrego acá le ponemos acá tratar de mejorar ¿sabe cuánto tuve que dejar de la otra casa? tres paredes fue lo único que pude dejar tres paredes porque una de esas paredes es la medianera dejé la medianera y dos paredes más el resto no quedó nada ¿por qué? porque no era compatible con el proyecto cuando te presentes ante el Señor con tu proyecto y Dios te ponga el proyecto del reino de Dios te vas a dar cuenta que tu proyecto con el proyecto de Dios es incompatible entonces ¿qué tenés que hacer con el proyecto tuyo? lo tirás a la basura Señor me das el proyecto y comenzás a hacer el proyecto conforme a Dios te inspira Dios nos enseña y ahí plantas las bases amén pensé de esta manera en la vida te invito a que lo hagas así de esta manera el proyecto la vida anda por más no te limites a lo poquito anda por más incluí a otros forma a otros tu familia tus hijos los que te rodean dale vamos para adelante vamos para adelante seamos esta calidad de cristianos que Dios nos ha enseñado a ser que trascienden que marcan la diferencia porque estas familias santas que Dios quiere que formemos son las que van a invadir la sociedad que está corrompida y van a hacer luz en las tinieblas la única manera la única manera de llevar luz a las tinieblas es que haya familias que tengan luz y se metan entre medio de las que no tienen luz entonces tu familia tu descendencia ellos van a ser la luz y aun cuando no estés en este mundo vas a estar vas a cerrar tus ojos en esta tierra con la paz de que ellos van a saber qué hacer después porque le dejaste el proyecto establecido en sus corazones amén oramos al Señor Señor yo te pido en este momento tu bendición sobre cada familia sobre cada familia presente matrimonios hijos nietos aquellos que están proyectando su vida aquellos que están buscando la carrera a seguir aquellos que están buscando un trabajo aquellos que están de novios para casarse aquellos que se han casado recientemente que aún no tienen niños los que ya los tienen son chicos todos ellos Padre te pido que tu mano sea sobre sus vidas Espíritu Santo guiarlos cada día para que el proyecto que tú nos diste sea algo tangible y vívido en su cotidiana manera de vivir tú eres santo Padre y queremos ser santos en toda nuestra manera de vivir te agradecemos Padre por tu misericordia y por tu gracia porque por tu gracia hoy estamos aquí Señor bendito sea Señor ahora y siempre amén 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 Gracias.